Buenas chicos y chicas, bienvenidos a una review de la Timpewepe, en esto les mostraré todo lo bueno que tiene el servidor, ustedes pensarán, ammm, ¿por qué jugar la Timpewepe? Sencillo. Yo les mostraré los puntos buenos, primer punto, no hay lag, es libre de este virus, que se hace injugable, y esto es un punto muy bueno para el servidor. Segundo punto bueno, eventos diarios, todos los días habrá un evento desde COD, llaves para todos, eventos de Pewepe, torneos en otras modalidades, esto es muy bueno para el entretenimiento del jugador, y no siempre esperar cada semana para que haya un evento. Tercer punto bueno, cuentas con muchas modalidades, como, survival rug, esquipewepe, captura la lana, prisón OPE, que sería un mejor punto de unigeón, pero con las modalidades que cuenta el servidor puedes divertirte y gozar de esta gran comunidad. Cuarto punto bueno, aunque es temporal, rango pago para todo a que que entre al servidor, pero es temporalmente así que aprovecha y entra. Quinto punto bueno, stats conectados diariamente y a cualquier hora del día, esto es un punto muy bueno y considerado, en caso de un reporte lo puede hacer de inmediato con solo, mandarle un mensaje al stats conectado. Sexto punto bueno, no hay stats corruptos, como otros servidores, en este servidor siempre te respetarán y te atenderán bien, séptimo punto bueno. Octavo y último punto bueno, los precios de la tienda son muy accesibles, para aquellos jugadores que les gustan comprar rangos, armas exclusivas, y demás. Y chicos tendrán un nuevo video de mi netweb, estaré grabando en este bonito servidor, los espero amigos, la IP estará en la descripción del video, bueno aquí me despido adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!